Bienvenidos a Isla Pájaro Y esta guerra contra los cerdos Esto podría doler un poco Continúo ¡No puedo ver! ¡Ya valió! Este año Estamos en peligro De ti Están planeando destruirnos a todos Y esta es la parte aterradora Tenemos que trabajar juntos ¿Es un aroma? Los enemigos Se vuelven a mi enemigos Hagámoslo Los pájaros tan tontos Angry Birds 2 La película Yo como tierra Solo en cines Los pájaros tan tontos